¡Suscríbete al canal! Bajo las estrellas nos encontramos El ritmo en el pecho no nos dejamos Baila conmigo sin mirar atrás Esta noche nada más nos va a importar Bajo las estrellas nos encontramos El ritmo en el pecho no nos dejamos Baila conmigo sin mirar atrás Que esta noche nada más nos va a importar Los susurros en el viento, cuentan historias sin fin Nuestro amor es el cuento que nadie podría escribir Bajo las estrellas nos encontramos, el ritmo en el pecho no nos dejamos Baila conmigo sin mirar atrás, que esta noche nada más nos va a importar Bajo las estrellas nos encontramos, el ritmo en el pecho no nos dejamos Baila conmigo sin mirar atrás, que esta noche nada más nos va a importar En este cielo abierto encuentro sueños se alzan, juntos somos invencibles Nada en esta vida nos falta, bajo las estrellas nos encontramos Del ritmo en el pecho no nos dejamos Baila conmigo sin mirar atrás, que esta noche nada más nos va a importar El ritmo se apaga, pero no la pasión Bajo las estrellas te quedas en mi corazón De susurros en el viento, cuentan historias sin fin Nuestro amor es el cuento que nadie podría escribir En este cielo abierto nuestros sueños se alzan Juntos somos invencibles, nada en esta vida nos falta Bajo las estrellas no lo puede pasar, siente el ritmo Siente el ritmo, déjate llevar, nada en esta vida nos falta, nos falta, nos falta En este cielo abierto nuestros sueños se alzan, juntos somos invencibles, nada en esta vida nos falta, bajo las estrellas Música Gracias por ver el video